El es Diomera Antonio Talavera Mejía, sale de su casa y se monta al taxi para recorrer la ciudad de Estelí en busca del sustento de su familia, y en particular para conseguir la leche y medicinas de su pequeño Jeremy. Yo trabajo de 6 de la mañana a 7 y media de la noche, pero llega un momento en donde tienes que jugártela en realidad, porque no todos los días son buenos, o no todos los días la gente sale a la calle y ocupa de un taxi. Buenos días madrecita, la llevo, ¿qué dices? No lleva muchos años al volante, pero en poco tiempo ha conseguido aprender a ser psicólogo, paramédico y consejero espiritual, para muchos usuarios que abordan su unidad de taxi. Me ha tocado la oportunidad muchas veces de encontrar personas que van llorando dentro del taxi, personas que van con un carácter muy fuerte, con un temperamento muy fuerte, personas que las han corrido de su hogar, mujeres que las han corrido, que llevan a sus niños sus maletas. ¿Y qué parte me toca a mí, de psicólogo, ir en ese momento a decirle, todo es posible, usted crea, busque de Dios? Diomera Antonio, a sus 27 años de edad, ha sabido alternar su vida de padre, conductor de taxi, compositor y artista, pues le gusta cantar música cristiana y en cada una de sus letras se refleja la vida e historia del nicaragüense. Empiezo a hacer una idea, se me sube un cliente, me cuenta esa historia, o cliente que te cuentan problemas personales dentro del taxi, digo así, ¿qué problema está pasando esta muchacha? De una u otra manera eso te inspira para adquirir algo nuevo. Ahora, no sabe cuántos barrios y kilómetros ha recorrido, pero sí recuerda que tiene que cantar para alegrar la vida de sus pasajeros. Puede ser que no sea el primero en enamorarte, aunque me hubiese gustado tomarte tu mano, verte sonreír. Puede ser que no tenga en mi casa una cuenta de banco, para darte los lujos, detalles que te hagan feliz. Escucha bien, pero si tengo un corazón que te quiere tanto. Ser cadete de taxi y músico no es fácil, pues cada una de estas profesiones tiene sus propias dificultades. Conducir por carretera abierta, luchar contra percances y dificultades que se presentan en el camino, el congestionamiento vehicular, inseguridad y el mal estado de algunas vías, incluso hasta la ausencia de pasajeros. Tenemos que dejarlas porque tenemos que entregar lo que el jefe pide, lógicamente no, pero de una u otra manera sí se puede hacer algo. ¿Con cuánto tiempo de ir a casa? En realidad son variables, porque llega un momento donde te llevas 40 córdobas, 160 córdobas, cuando uno dice que estuvo buenísimo, es cuando te bajas unos 350 córdobas, que cosa que no es todos los días. La sonrisa y las palabras de su hijo Jeremy, quien tiene una discapacidad motora y sufre la ausencia de su madre, son los motivos que lo impulsan cada día a salir adelante, ya que su deseo como padre es poder verlo caminar algún día. Lo que me motiva a mí es salir a la calle, es el deseo de traerle el pan de caída a mi hijo y regresar con ese entusiasmo. Sería la mejor sorpresa que Dios me dé, encontrarlo corriendo, caminando, que pueda ver que el que está caminando tiene un problema psicomotor en su piecito. En la mirada de este precioso niño se nota el amor que recibe por parte de su padre, y así lo reafirma Virginia Míndez, una de las hermanas de Diomer. Él es un buen papá, responsable, está pendiente de lo que es la salud, siempre está llamando, está pendiente de lo que es el alimento de él. Este taxista lleva más de 20 composiciones musicales, de las que ha logrado grabar 5 con recursos propios. Por ahora, su único medio de promoción es el vehículo que conduce. Y aunque no busca fama ni dinero, para él es un medio de llegar con mensajes de amor y de fe a quienes lo necesitan. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda.